. Cuanto menor sea el signo, mayor es el significado. Cuanto más bajito se hablara, más estaría diciendo. El significado máximo sería el casi silencio, o la ausencia. Es un lenguaje secreto. La rosa es amarga la vida y el amor que, como el esoterismo, es insaciable. Siempre desesperando. Toda la santa biblioteca tenía su presencia en la santa cocina. Convoquemos aquí a la madre judía, que esta tarde de cuentos ha llamado a los niños y a las niñas de la casa, y a vosotros los vecinos, porque hoy va a contar un cuento. Y mientras cuenta un cuento, os pone a todos a trabajar. Hoy vamos a hacer pescado cocho, pescado en salsita de ñoras. Humo, humo de leña de olivo, dice Moisés de León calentándose en el fuego. Ese es otro de los olores del esplendor. Secreto de mi alma. Arbolico, dice el Zohar. Él hizo una copita de la letra I. La Shejinah, el entendimiento activo. Sirve el vino y lo distribuye. Ya amanece. Mañana Lilith y el dios se desposarán y serán uno y diferentes. Venimos a ver, venimos a ver, y gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver, y gocen y logren y tengan mucho bien. Aplausos. 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 Aplausos.